Luego de tres días de trabajo en equipo, los directores, comandantes y jefes de oficinas, asesores de la Policía Nacional de los Colombianos, trazamos una hoja de ruta integral para consolidar la tendencia a la baja de la mayoría de delitos de mayor impacto, fortalecer la lucha internacional contra el crimen organizado transnacional y contribuir al éxito de la COP16. El encuentro de comandantes liderado por el señor Ministro de Defensa Nacional, doctor Iván Velázquez Gómez, el suscrito y que contó con la participación de la Fiscal General de la Nación, doctora Luz Adriana Camargo, concluyó con seis grandes decisiones. Primera, ofensiva frontal contra la criminalidad. En consolidación del nuevo modelo del servicio de policía, la institución desarrollará de aquí al 31 de diciembre del presente año 828 operaciones contra la criminalidad, de las cuales 161 se realizarán de manera conjunta con nuestras Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. Del total de acciones, las cuales serán coordinadas con alcaldes y gobernadores y autoridades locales y regionales, 118 están dirigidas contra grupos armados organizados, 42 contra grupos delincuenciales organizados, 132 contra el hurto en todas sus modalidades, 109 contra el homicidio, 305 contra el narcotráfico y otros delitos como explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. De manera sostenida, se implementarán macrooperaciones nacionales contra cada uno de los delitos anteriormente mencionados. Y para enfrentar con mayor contundencia el flagelo de la extorsión, se continuará con la ampliación de los GAULA a nivel nacional, con la creación de estas unidades muy pronto en las ciudades de Cúbota y Santa Marta y el fortalecimiento del GAULA con talento humano. Segunda decisión, 6 y 3 para la protección de nuestros niños. Para prevenir y contrarrestar el delito de lesa humanidad de reclutamiento forzado contra nuestros niños, niñas y adolescentes, la policía creará un centro integrado de información e inteligencia que trabajará en coordinación con otras entidades del Estado y organismos internacionales responsables de combatir este flagelo. La institución también implementará el uso de dos herramientas tecnológicas, el agente virtual encubierto y la alerta Ángel Ovach para identificar pedófilos y turistas sexuales alrededor del mundo y fortalecerá sus mecanismos de prevención. La Policía Nacional de Colombia le solicitará a distintas redes sociales que en aplicación del principio de responsabilidad social generen los mecanismos necesarios para eliminar todo tipo de mensajes que contribuyan a la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes y a generar los controles que se requieran para impedir nuevas publicaciones. Tercera decisión, sistema de defensa antidrones. Ante la amenaza que representa el uso indebido de drones, la Policía Nacional de Colombia, con el apoyo de agencias federales de los Estados Unidos, adquirirá nuevos equipos de sistemas aéreos no tipulados y recibirá capacitación especializada. Adicionalmente, la institución liderará un proyecto de ley en compañía del señor Ministro de Defensa Nacional para reglamentar el uso de este tipo de aeronaves no tipuladas y ampliará sus capacidades institucionales para la formación y entrenamiento de los operadores de estos equipos en nuestra escuela de capacitación. Cuarta decisión, ejes viales seguros. Teniendo en cuenta que Colombia es un país con amplio movimiento a través de carreteras y que el crimen organizado la viene utilizando para el tráfico de drogas y otros delitos, la Policía Nacional ampliará sus controles mediante grupos especializados móviles que inicialmente actuarán en vías neurálgicas de Magdalena, Valle, Cauca, Meta, Antioquia y Norte de Santander. Estos grupos también contribuirán a mejorar la seguridad de transportistas y demás usuarios de las vías, en especial combatiendo la piratería terrestre. Cada uno de estos cuerpos especializados estará integrado por expertos, policías a la inteligencia, investigación criminal, antinarcóticos, tránsito, antidistorsión y turismo, más la protección especial de comandos. Quinta, cooperación internacional. Ante los desafíos de un crimen organizado cada vez más globalizado y sofisticado y con el apoyo del Gobierno Nacional, la Policía Nacional de Colombia contará con agregadurías en los países de Alemania, Bélgica, Portugal, Australia, Turquía y Venezuela. Sexta, COP16. Mañana mismo, la Policía Nacional comenzará el despliegue operacional para contribuir al éxito de la COP16, uno de los eventos más importantes a realizarse en nuestro país en su historia reciente. Con tal fin, pondrá en marcha el Centro Integrado de Información e Inteligencia para la COP16, que contará con dos puestos de mando estratégicos, uno en Cali y otro aquí en Bogotá, y a la vez interactuará con agencias nacionales e internacionales de inteligencia y cooperación policial. Son cuatro mil policías al mando de un brigadier general, respaldados por un componente tecnológico que incluye dispositivos biométricos e inteligencia artificial y capacidad aérea. Otro de los puntos centrales del encuentro de comandantes permitió trazar una estrategia integral para fortalecer el bienestar y la dignidad de los 178 mil policías de la patria bajo los lineamientos de humanismo, profesionalismo, honestidad e innovación. Esta hoja de ruta, apreciados amigos, responde a la orden del señor Presidente de la República de arreciar, ser más contundentes contra las distintas manifestaciones del multicrimen y aplicar e implementar la política integral de bienestar para el policía y su familia.